El Dios de Transcendencia Y cuando estaba hablando todo eso La hermana Vicky Que se siente en la segunda banca Se levantó Y le dijo Ay, predicador Yo no sé qué enfermedades son esas Pero yo tenía artritis Y Dios me sanó Cuando se oró por mí En medio del culto Usted necesita entender Que el único grande se llama Jesús Dios llamó a profeterías Un hombre Que amaba al Señor Un hombre que pagaba el precio Todo el mundo quiere el ministerio O nadie quiere pagar el precio O todo el mundo quiere ser pastor O nadie quiere pagar El sufrimiento del pastor Todo el mundo piensa que Si Dios lo llama Va a vivir bien Yo fui al seminario en los años 70 A mí me dijeron En el seminario teológico En el estado de Nueva York Que en aquel entonces Estaba en la 29 quinta Que cuando yo me gradué Me iba a ganar una iglesia grande Que yo iba a vivir bien Oye hermano A mí se me enseñó Que yo iba a manejar El carro nuevo Que yo iba a vestir De los mejores nudistas Y que iba a tener una iglesia Y que iba a tener una iglesia muy bendecida Entonces yo me gradué Fui a donde el superintendente Le enseñé el diploma Y él me dio unas llaves Me dijo Tu iglesia está muy crece En el condado de Elbao Yo me di llaves En la iglesia Y cuando entré así Sara yo vi Cuatro alas De bancas Y yo vi que en cada banca Sentaban 17 personas Yo le dije En esta iglesia Tiene que haber más de mil personas El día domingo El día domingo Llego temprano Meto llaves Me pongo ahora Y como a las 3 de la mañana Llegaron 4 viejitas Y no se sentaron acá Y no se sentaron allá La que no fumaba Mascaba Y la que no hablaba de la otra Hablaba de los demás Y empezaron a pelear conmigo Y yo las miro Y les digo Hermanas Y es que ahora Llegan los hermanos De la iglesia Y me dijeron Aquí estamos todas Pastores Cuatro viejitas Que le caí mal Una dijo Este pastor Lo que parece Es un micrófono Flaco Y con un afro La otra dijo Lo que parece Es un fosforito Que yo me arrodillaba Orar Y ella me ponía En las manos Y decía Señor En esta iglesia Hay muchas telarañas Y yo que no tenía Experiencia pastoral Le echaba el marzo Y decía Señor Pues mata Las arayas Que están aquí Conmigo Yo era el único Pastor Que oraba Para que la gente Se muriera Oiga Cuatro viejitas Que me dieron Candela Eso no me lo dijeron En el seminario Tuve que enamorar Las viejitas Tuve que ganarme Cada una de ellas Las cuatro Se convirtieron En ocho Las ocho Se convirtieron En dieciséis Los dieciséis Se convirtieron En treinta y dos Y cuando salimos Del lugar El templo Estaba lleno Para la gloria De nuestro salvador Pero eso No me lo enseñó El seminario Sabes que amigo Tu quieres Mi misterio Tienes que pagar El precio Tienes que asistir A la iglesia Tienes que dar Tu tiempo Tienes que vivir Para Dios Porque que tu me puedes Hablar a mi Si no tienes La vida Que Dios exige Dios lo llamó A profetizar Todo el mundo Quiere ser profeta Que el día de hoy Les encanta El zika Manda Y el manda Zika Les encanta Mi lasaña La lasaña ¿Dónde está La lasaña? En Los Ángeles California Escucho una hermana Profetizando Y decía ¡Ay, Orlando! ¡Saca la bazooka! Gente que le encanta La profecía Pero no vive En la vida La verdadera profecía Está en la iglesia Tú quieres que Dios Te hable Ven a los cultos Que Dios te va a hablar Yo no necesito Que alguien me meta En un cuarto oscuro A decirme Quí para tumbar Como decía Celia Cruz Para decirme Este y aquello La verdadera profecía Se expresa Desde este púlpito Cada vez que el pastor Habla Ese es el mensaje Que tú Necesitas Para cambiar tu vida Para que Dios Te transforme Acá se enoja Sabe que el producto De esa sequía Era la oración De aquel hombre Que amaba Elías Elías Hablaba a mi Dios Estaba haciendo Lo que Dios le mandó Pero en medio Pero en medio De la sequía Dios le dijo Elías Vete al arroyo Y en el arroyo La chery En una versión Que lo llama Kevin Ahí los cuervos Te van a llevar Alimento Calme y palme En la mañana Calme y palme En la tarde Tomas agua Del arroyo En medio De tanta Poder Acá se Para nuestra Nación La iglesia De Dios Todavía Está victoriosa Hoy que el desempleo Sigue aumentando Pero con todo Y eso La misericordia De Dios Es tan grande Que no hemos Visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue Pan en medio De esta calamidad Hoy que las pruebas Pueden azotar Cuando Dios Para enviar el cuervo Dios Para enviar tu alimento Ay hermanos Si Dios Tiene que abrir Los cielos Y mandarte Pan de arriba Dios lo va a hacer Si Dios Tiene que sacar Agua de la peña Dios la saca De la peña Si Dios Tiene que moverse Como poderoso Gigante Él lo va a hacer Porque la Biblia Dice Los leoncillos Rujen Cuando tienen hambre Pero los que confían Y Dios No le va a hacer falta Ningún bien Allí en orden Muy cerca de la iglesia Que sale El naciente El naciento Sesenta y cuatro De orden El día Cero uno De orden Había una hermana En necesidad Y sabe lo que hacía La hermana Que vive A unos cuantos metros De iglesia Abrió las ventanas Y clamó a Dios y le decía Señor súplame el bodeguero del frente que su ventana chocaba con la ventana de la hermana la escuchó y dijo que hace esa vieja loca esa vieja dominicana clamando a Dios para que le supla alimento y allí estaba la anciana pidiéndole a Dios que le supliera y le dijo Señor dame que comé y el bodeguero dijo vamos a hacer una broma a la señora y tomó un saquino de arroz que allí se lo tiró y la viejita cuando vio que era el arroz que cayó en la sala lo levantó y dijo Señor gracias por suplirme pero donde están las habichuelas y el bodeguero le dice a aquellos alcahuetes que le dudan pasen en una habichuela molla y se la tiró una viejita la levanta y dice gracias Señor por el error en las habichuelas pero a mí se te olvidó que yo soy dominicana y la caime donde está el bodeguero dijo pongan un poque en una bolsa plástica se lo tiraron la viejita lo levanta y dice gracias por el arroz en las habichuelas en la caime y donde está el mangú que tanto me gusta y le dijo al bodeguero tirele el plátano también la viejita levanta el arroz a la caime y los plátano para el mangú y dice ay Señor y donde está el poste y el bodeguero dice esta tigueraza me está abusando denle un pancake se lo tiró la viejita lo levanta y dice Señor que está todo tengo arroz tengo rizuela tengo carne tengo mangú tengo pancake pero que voy a beber y el bodeguero dijo ya le dieron pong y sale guiando tirele un jugo la viejita recibe el pan y empieza a decir Señor tu palabra fiel y verdadera que no hay jugo desamparado ni su cimiento que me entigue el pan te doy gracias por el arroz a mi suena el pollo te doy gracias por los plátanos por el pancake y el jugo pero Dios mío tú eres grande y el bodeguero la miró y le dijo hey doña tirela y la señora la miró y le dijo eso no fue Dios eso fue yo fui yo que se lo pide entonces ella levantó las manos y dijo ay Señor el milagro de forma grande porque tú tocaste al mamacete tacaño del vecindario para bendecirme cuando Dios te va a bendecir y le hace lo que tiene que es dar un aplauso al Dios del cielo Dios lo cuidó pasan los meses segundo de los años viene el conflicto de quien el pueblo de Dios Dios se ve Dios se va a glorificar llaman maldamente latinoamérica que está lista para la lluvia la visitación divina las primeras lluvinas ya las sentimos el fresco de la lluvia ya se respira algo Dios quiere y desea ser con nosotros los hispanos porque el ruido de la lluvia de Dios ya se escucha en todas las partes Dios tiene en la iglesia gente que trabaja gente que está encalcada de dar la temperatura y por día nos vienen diciendo que algo grande va a acontecer pero también se nos viene diciendo que la lluvia de bendición nos va a alcanzar ¿saben lo que dijo Elías? lo que Dios prometió tiene que pasar y en este día yo te voy a hablar de parte de Dios lo que Dios te prometió se va a cumplir el avivamiento que Dios prometió va a pasar la unción va a ser derramada el poder va a regresar los enfermos se van a sanar porque ya se escucha mírate al lado y dile ya yo escucho el ruido de la lluvia amigo querido la lluvia va a llegar Elías mira a su siervo y le dice mírame si tú ves algo el cielo se asoma la biblia no dice que este es el liceo el liceo aparece en la vida de Elías en el capítulo 19 de primera red este era otro criado pero mirando así la dice yo no veo nada si hubiera sido puertorriqueño dice yo no veo ni un río hubiera dicho yo no veo absolutamente nada en el panorama usted se equivocó con Elías yo no veo absolutamente nada y en vez de Elías desanimarse sigue orando cuando alguien venga desanimarte y te diga que no se puede dígale usted sigue mirando tú que yo voy a orar al Dios del cielo yo voy a seguir clamando en el día de hoy antes de yo venir a este lugar el Señor me decía dile a mi siervo que muchos pensaron que la iglesia iba a ser destruida que muchos pensaron que la iglesia no se iba a levantar pero dile a mi siervo que la lluvia de bendición se avecina que lo mejor para la iglesia está a punto de pasar que los que se fueron ellos no hacen falta me decía el Señor que la dinera que bendición fuerte de Dios ha de llegar a este lugar ¿sabes qué? que yo escucho el ruido de la lluvia que yo escucho que algo bueno va a pasar yo no veo nada en el pastor siempre hay alguien que no ve nada la bendición de Dios es el culto y ellos están allá en Puerto Rico decimos como los guadaguados como los bucos mirando a ver si algo pasa o yo no vengo al culto a ver si algo pasa yo llegué al culto porque yo sé que algo va a pasar yo llevo 37 años en el ministerio en la iglesia llevo 51 años así que antes de usted nacer yo servía al Señor pero saben que en los 50 y tantos años que llevo en la iglesia pastor yo nunca he estado en un culto flojo hay gente que me dice el cantante no servía el predicador no servía ahí no hubo nada especial ¿sabes qué? yo nunca he estado en un culto así porque donde quiera que está el Señor algo bueno tiene que pasar o hay culto flojo si el Señor llega o hay culto flojo si el Señor nos visita cuando alguien venga a desanimarte digale sigue mirando a lo lejos que yo voy a seguir tramando al Dios del Cielo y 25 ya me pasé 5 minutos lo tremendo es que le dice sigue mirando una vez dos veces y el día volando si la oración no te funciona el primer día sigue el segundo si no te funciona el segundo día sigue el tercero si no te funciona el tercero ora el cuarto día si el quinto día nada pasa ora el sexto si el sexto día nada pasa ora el séptimo día porque ¿sabes qué? un día Dios se va a glorificar un día la oración va a ser contestada un día la enfermedad se sana un día Dios suple lo que tú necesitas un día el marido cambia un día los hijos se salvan un día Dios resuelve el problema sigue clamando porque la oración cambia todas las cosas y de momento él dice Elías a lo lejos yo veo que es tan insignificante que de lo lejos lejos yo veo parece una nube pero es del tamaño de la palma de una mano es tan chiquita cuando Elías escuchó eso dijo pues ya se resolvió que de no